Un simple paseo se tornará en algo realmente horrible. Así es, un simple momento familiar serán los últimos minutos que vivirán. ¿O quizás se salven? Todo empieza con esta grabación filtrada. Lo siguiente es una grabación filtrada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Iniciamos viendo estas manos muy extrañas, en un lugar donde torturan gente y un sonido parecido a la de los alienígenas en señales. Todo ocurre en Carolina del Sur, en Brown Mountain, un lugar con fenómenos ovni-reales, según varios testigos. Él es Riley, Riley Morris, un niño con autismo, quien no puede dejar de grabar debido a la dependencia que siente hacia su cámara. Peter, el padre, Kathy, su esposa y los hermanos de Riley, Jillian y Corey. Ellos están disfrutando de un paseo alegre por las montañas, en general como cualquier familia, cantando y disfrutando de la compañía mutua. Arman un campamento para pasar un momento especial, además de explorar la zona. Durante la noche, Riley despierta a sus hermanos, ya que ven unas luces muy extrañas, y deciden levantarse a investigar. Las tres luces y una cuarta pequeña, aparentemente alertadas, desaparecen y se alejan, sorprendiendo a los chicos. A la mañana siguiente, conversan de lo ocurrido, mientras Jillian toma fotos a la zona con su BlackBerry 9800 Slider. Así es, aún recuerdo el mío. Mientras van de camino a casa, el GPS empieza a fallar, pero no le dan la debida importancia, así que continuaron su viaje. Poco a poco, los ánimos empiezan a caer, ya que se sienten perdidos, y el combustible se está acabando, mientras discuten. Un golpe los sorprende, y bajan del auto mientras descubren que un cuervo se estrelló con el auto. Luego, Peter se disculpa por la reacción que tuvo con Rai, y pide que lo entiendan, ya que está preocupado y asustado. En el camino, ven un buzón con el número 31, y continúan perdiendo gasolina, mientras que el GPS continúa fallando. Y más aún, hasta que llegan a un túnel con varios autos aparentemente abandonados, y bueno, el GPS continúa calculando. Ellos deciden salir del auto y buscar a las personas dueñas de esos autos abandonados, y en el suelo ven cinturones de seguridad de los autos arrancados, y con rastros de sangre. Creo que cualquiera en su posición, retrocedería, y no seguiría avanzando, me parece, ¿no? Y aquí es donde empieza lo terrible, lo horroroso, lo macabro. Rai tiene un mal presentimiento, y les advierte que regresen, pero ellos simplemente no hacen caso, y es cuando la cámara empieza a fallar. Una sombra humanoide se ve a lo lejos, pero no, son dos. Los autos empiezan a sonar, y todos empiezan a correr, mientras Rai sigue grabando, cuando se esconden detrás de un auto, y aparentemente están escondidos, pero... Ven al alienígena, de alguna manera saben que su padre murió, o simplemente se lo llevaron. Huyen, y llegan al auto, junto a Kathy y Jillian. Escapan aterrorizados, y mientras escapan ven a muchos cuervos caer. El auto no enciende, y salen corriendo, y prácticamente perdidos en el bosque, logran encontrar una cabaña, con el buzón 31, y a un hombre que parece hostil. Pero el alienígena lo siguió, y este hombre le dispara. Se esconden en la casa alertas, y el dueño de la cabaña ve la grabación que hizo Rai, y al parecer, se convence que algo no está bien. La abuela de ese hombre, le contó alguna vez, que 1200 cheroques, desaparecieron en la montaña, hace años, 1200, prácticamente, un pueblo entero. Ellos se preparan con latas de alarma, mientras viene la noche. El hombre le dice a Rai, que le grite, si su cámara da un salto, ya que es cuando ellos están cerca. Mientras tanto, Gillian trata de reparar el radio que este hombre tiene en su cabaña. Tras un momento de reflexión, el hermano de Sean, Scott, lo contacta por la radio. Y ellos lo están atacando, ellos, los alienígenas. Sean sale a buscar a su hermano, y le dice a Corey que cuide a su familia, ya que están ahora bajo su protección. En cierto punto de la madrugada, ven las luces, y... una huella rara en la ventana. Los sorprende una figura monstruosa, y se defienden con la escopeta que les dejó Sean, así que deciden esconderse en el sótano. Corey decide sacrificarse para salvar a su familia, quedándose a pelear con estos seres, pero obviamente se lo lleva. Tratan de escapar del sótano, pero no pueden, aún no amanece. Por sorpresa, y oportunamente llega Sean con la camioneta de su hermano, ya que no lo pudo encontrar, y deciden escapar. Scott les dice que bajarán la montaña, e inclusive ellos podrían estar hasta en la ciudad, que está a 48 kilómetros. Y al parecer, esto es una invasión. En el camino se encuentran con una luz brillante de nuevo, y son ellos. Scott decide sacrificarse por ellos, y se queda disparando. Los sobrevivientes de la familia, Kathy, Jillian y Ray, huyen por el bosque. Ella trata de mantener la cordura, mientras corren horrorizados en la oscuridad. Siguiendo el camino que Scott les dijo, encuentran una cabaña, bajando la colina. En esta cabaña, se dan cuenta, que las luces se acercan nuevamente, y toda la cabaña tiembla, mientras las luces aparentemente entran a la casa, una y otra vez. Mientras ellos rezan el Ave María, ven que la nave se aleja, mientras todo aparentemente está calmado. Llega Scott nuevamente, las sorprende y las asusta, luego deciden ir a la camioneta para escapar. ¿Pero qué es esto? La cámara de Ray falla nuevamente, una luz sorprende a todos, y se llevan a Kathy. Ella, transportada por las luces, doblan su cuerpo, y también se llevan a Scott de la misma forma, mientras escuchamos sus huesos partirse y crujir. Jillian y Ray, consiguen escapar desesperadamente, y corren por su vida, y Ray cae y se lastima, y pierde por un momento a Jillian, pero logran recuperarse. ¿Pero qué pasa aquí? Míralo tú mismo. Un alien los estaba esperando, y escondido detrás de una roca. Al parecer logran esconderse y escapar, y continúan caminando. Al parecer también por fin está amaneciendo, y logran ver una ciudad a lo lejos. Se sienten a salvo por un momento, porque ya casi llegan a la ciudad. Después de unos momentos más caminando, logran llegar a la carretera. Sí, a la entrada del túnel donde se llevaron a su padre. Ven una patrulla, y un policía les ofrece ayuda. Por fin, la calma llega a la mente de ellos. Esto se acabó. Esto terminó. Fue una terrible experiencia. No, porque la cámara empieza a fallar nuevamente. Y el policía grita. Y son ellos, sí, los han venido a buscar nuevamente. Vinieron a llevarse a todos a la fuerza. La cámara de Rai continúa grabando, y vemos cómo lo hacen. En la nave alienígena, vemos un poco de las torturas que realizan con otras personas. Y el alien arroja la cámara de la nave, y la cámara sigue grabando. Y llega a la tierra, y sigue grabando. Hasta que personas protegidas con trajes especiales, la encuentran. Y esa grabación, es la que viste. ¿Aquí acaba la película? Pues no, porque después de los créditos, continúa. Vemos una escena, en donde la policía encuentra a un hombre abandonado, un año después. Y la policía lo cubre, por las barbas podemos pensar que es Scott. Pero no, él es Peter. El padre de familia. Como un vagabundo por la zona, lo encuentra. Al final, vemos algunas entrevistas realizadas a algunas personas de la zona. Donde cuentan sus experiencias, con estas terribles luces. Y que cada vez que hay luces, hay desaparecidos.